Hola, bienvenidos a mi canal, este video lo quiero titular, si tan solo tocara el borde de su manto cuando Jesús caminaba y le hizo la cuenta que había una mujer que hace mucho tiempo tenía un flujo de sangre y esa mujer quería ser sana de ese flujo de sangre y esa mujer pensó que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús sería sana y muchas veces nosotros en nuestra necesidad, en las situaciones de la vida que vivamos cada uno de nosotros olvidamos tocar el borde del manto de Jesús y su borde no está muy lejos, puede estar en tu casa, en tu trabajo, a solas con él puedes tocar el borde de su manto lo único que necesita es tener en su corazón que lo quiera hacer, pedir perdón y reconocer que sin Dios estamos perdidos estamos viviendo un mundo caótico donde la gente es egoísta donde cada uno de nosotros piensa en nuestro interés propio y olvidamos lo que le sucede a los demás un caso particular es nuestra nación de Venezuela donde hay miles de personas que están muriendo de hambre donde están sin techo, donde están siendo oprimidos pero pido a Dios que esta nación pueda tocar el borde del manto de Jesús para que sean liberados del opresor también quiero orar para que nuestras vidas sean liberadas y toquemos el borde del manto de Jesús para tener fe en la dificultad cuando todo se ponga difícil, cuando no haya nadie alrededor Jesús estar allí y por medio de su manto seremos liberados de la soledad, de la depresión, de la angustia, del desánimo porque pues somos humanos y Jesús fue humano y sintió todo eso pero si tocamos el borde de su manto seremos liberados y seremos llevados a otra dimensión a la dimensión que cree Jesús que estemos felices, alegres, no importa lo que tengas porque Dios no mira lo que tú eres y no lo que está dentro de ti espero que ese mensaje te bendiga compártelo y suscríbete a mi canal mil bendiciones, Cristo te ama